Mi hermano Sebastián era un hombre joven, tenía 39 años, era el hermano al que yo seguí, tenía 13 años más que yo y era un chico baserritarra de caserío. Nosotros vivíamos en el Goibar en un caserío y la vida esa que puede parecer bucólica en los caseríos, pero que los que no la habéis vivido, la verdad no es así, en el sentido de que es una vida de campo, estamos hablando de los años 50, 60, 70, bueno yo en los 50 no había nacido, pues una vida de mucho trabajo, continuo, lo que es la vida pegada a la naturaleza y el contacto con ella, con sus trabajos de verano, sus trabajos de invierno, entonces Sebastián se crió en esa atmósfera, en ese ambiente, pues prácticamente no pudo estudiar, pues era una persona aparte de muy trabajadora, muy inquieta, con mucha curiosidad. En los años 70, los chicos que vivían en los caseríos, ¿qué hacían? Pues buscar un trabajo en los talleres, en la industria. Y Sebastián, pues probó en diferentes talleres, en Eibar, en el Goibar, pero era alguien que tenía esa querencia por independizarse, por tener algo suyo, y con la ayuda de nuestros padres, compró un localcito, y después de haber aprendido el oficio de carnicero, abrió una carnicería. Y años después, compraría un restaurante con nuestro hermano mayor, un restaurante muy conocido en Eibar, que estaba un poco de capa caída ya en aquellos momentos, a principios de los 80, y bueno, pues él le dio un impulso muy grande porque le encantaba todo eso de la gastronomía. O sea, era una persona muy creativa, le gustaban las cosas nuevas y no tenía complejos. Le encantaba aprender cosas nuevas y rodearse también de la gente que pudiera tener más conocimiento que él, y que fuera buena en esa área, y empezó pues organizando unas jornadas gastronómicas impresionantes. Me acuerdo que era una especie de festival que se llamó De Bayona a Bayona, por la Bayona gallega, una ciudad que se llama así, a la Bayona vasco-francesa, y entonces hubo representantes de las cocinas de toda la cornisa cantábrica. En ese sentido era un poco pionero, pues hacía cosas que luego ya se convirtieron en más comunes, y entre otras cosas, yo recuerdo, claro, pues yo era una chica joven, y había trabajado con él en la carnicería, me daba el dinero para el bolsillo, me regalaba una cámara de fotos, que me animaba para que pusiera un restaurante italiano, que en aquellos momentos no había, más que en las capitales. En Bilbao había uno, en Sebastián supongo que otro, y en Vitoria supongo que habría alguno, pero no era tan común como ahora. Pero bueno, yo seguí con mi vida de periodista y demás, y bueno, pues él era una persona muy comunicativa, no digo que fuera perfecto, claro, porque todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, pero era una persona que tenía habilidades para la comunicación y un trabajador incansable, o sea, aquello que se proponía hacer, o sea, iba a poner toda su energía. El caso es que en aquel año de 1988, pues hay una campaña de rumores contra él, como también la hubo contra otra persona, en Eibar y en el Goibar, y bueno, pues el día que lo matan, que fue un 25 de mayo, era miércoles, por la tarde, Sebastián, como siempre, condujo del Goibar a Eibar y aparcó donde lo hacía siempre, en las inmediaciones del Hotel Arrate, y después caminaba hasta el restaurante, que estaba muy cerca, y había dos chicos de ETA esperándole, de mi edad más o menos, y cuando Sebastián se empezó a subir las escaleras para la calle Isasi, se pusieron detrás de él y le dispararon, pues dos balas que se metieron en su cerebro y lo dejaron allí muerto. Llamaron a casa y yo no me lo podía creer. Es que pensé que era una broma pesada, o sea, no entraba en mi cabeza que a mi hermano le hubiesen matado de esa manera, una persona indefensa que estaba siguiendo su rutina, a la que era muy fácil matar, claro, porque es que de lunes a sábado hacía lo mismo y el domingo estaba en el restaurante. Iba del restaurante al frontón, tomaría un par de horas de asueto entre la comida y la cena, entre las comidas y cenas que se servían en el restaurante para ir a ver el partido de pelota, o sea, esa era su vida. Bueno, pues fue un shock, yo me quedé, como os digo, en shock, bloqueada cuando llegamos al sitio en el que estaba su cuerpo sin vida y, bueno, pues fue terrible porque mis padres lo vieron por la tele. Había un equipo de TV que estaba en Eibar esa tarde y entonces lo dieron por la tele y, bueno, pues fue así como mis padres se enteran porque yo salí de casa sin decirle a mi madre porque, insisto, es que no quería creer que a Sebastián lo hubiesen matado. Cogí yo el teléfono, esa llamada. Los días siguientes, claro, todo te parece un absurdo y hasta que no pasa el tiempo y empiezas a racionalizarlo, más que a racionalizarlo porque tu razón ya te dice, está muerto, le han quitado la vida, le han quitado todo lo que tenía. Sus proyectos, las obligaciones que pudiera tener, los sueños que pudiera tener, se agotan en ese momento y hacen un gran daño a la familia y a las personas que estaban a su alrededor, incluso a los trabajadores del restaurante, que en aquel momento dirían, ¿qué va a pasar? Van a cerrar el restaurante. Tenía empleadas 12 personas. Como digo, posteriormente, ya cuando pasan los meses, es cuando empiezas a pensar y tratas de explicarte cómo eso que le han hecho a tu hermano, que lo han matado a sangre fría, pues le han hecho a mucha otra gente porque ETA ya había matado a centenares de personas. Entonces empiezas a, digamos, o ese fue mi caso, empecé a estudiarlo en el sentido de abrir más los ojos y ver cómo era eso, de que mataran a las personas de esa manera, tan fácilmente. Los días siguientes, los mismos chicos que asesinaron a Sebastián y sus cómplices, nada más matar a Sebastián, se fueron por la calle tranquilamente a un piso que tenían alquilado en Eibar, que lo tenía alquilado un cómplice de ellos, que era del Goibar, donde habían preparado otros asesinatos y donde ya iban a empezar a preparar el asesinato de una persona en el Goibar diez días después. Pues hubo manifestaciones de repulsa. Eibar tenía cierta tradición de manifestaciones de repulsa contra los crímenes de ETA. Ya habían hecho alguna manifestación cuando habían asesinado a un guardia civil que salió, vamos, al que le cogieron en la calle con su mujer y en Eibar, pues habían hecho manifestaciones, como digo. Entonces, bueno, la alcaldesa de Eibar y el alcalde del Goibar también convocaron a una manifestación que se hizo en repudio de ETA con el lema ETA no, ETA es. Y después, cuando mataron a otro ciudadano en el Goibar, a los diez días hubo otra manifestación de más envergadura donde, bueno, pues estuvieron allí los líderes políticos y, bueno, es un momento en el que por lo menos ves o piensas que la sociedad va a reaccionar. Pero es cierto que cuando pasan los meses y llegan otros asesinatos, te das cuenta que, claro, que ese efecto que te ha hecho a ti el asesinato de tu hermano, pues te lo ha hecho a ti y a unas docenas de personas, tal vez. O a unas centenas, si quieres. Pero que hay mucha gente todavía que no se da cuenta de esa maldad, que no se da cuenta de esa enfermedad, esa enfermedad que es matar a los que no piensan como tú o a los que no están en tu grupo político. ETA tenía su grupo político, que era Eri Batasuna, que era el grupo político que antes de matar a mi hermano y después de haberlo matado, justificó el asesinato. Te das cuenta de que vives en una sociedad en la que hay una parte, aunque sea minoritaria, que defiende el asesinato, que defiende la muerte, como método para forzar a los demás a pensar como ellos y alcanzar unos fines políticos. Te das cuenta del alcance que eso tiene y además, tristemente, compruebas que tu hermano no es el último, sino que siguen matando. Esa fue una realidad que, añadida a la tristeza y el vacío que es que te arrebaten a tu hermano de esa manera, pues hace tu vida bastante difícil en el País Vasco. En relación con mis padres, claro, para ellos fue lo más terrible que les puede ocurrir a unos padres, que es tener que enterrar a su hijo al que le han matado injustamente, al que le han injuriado y, bueno, pues es un corte que a mi padre le trajo la enfermedad, pues ya su vida, en los años que duró después, pues fue un ir y venir constante al hospital porque le ponen un marcapasos y ya tiene, le sobreviene una enfermedad cardiovascular, en fin, fue, pues una tristeza difícil de superar. Y en el caso de mi madre, mi madre siempre dijo que en el momento en que habían matado a Sebastián que a ella empezó a irsele la cabeza. Aunque no fuera así literalmente, el dolor es de tal calibre que eso se te queda sellado pues para el resto de tus días. Aprendes muchas cosas cuando has vivido esa experiencia terrible. Aprendes a... Una de las cosas que aprendes es a darte cuenta con bastante nitidez como no solamente asesinan a las personas, sino que a la vez con el crimen que cometen hay todo un programa de adoctrinamiento, hay un programa de extensión de la idea, tal y como la veían Herri Batasuna y la veía ETA, de la conveniencia de intentar hacer que el resto de los ciudadanos aceptaran que había que matar para perseguir lo que eran ideales para ellos. Y ya sabéis que los de ETA querían un Euskadi independiente, un Euskadi socialista, un Euskadi euskaldun, donde todo el mundo hablase euskera. es algo que tenéis que tener muy en cuenta que vivimos en una sociedad en la que somos muy distintos unos de otros. Unos anhelarán que todo el mundo en Euskadi hable euskera. Nosotros en casa siempre lo hablamos y lo seguimos haciendo, pero nunca vimos que hubiera que matar para que el Euskera se extendiera o lo hablara más gente. Tengo que señalar que es importante el respeto de las leyes que tenemos, que la sociedad se ha dotado. ¿Por qué? Porque si nosotros no respetamos las leyes y cada uno hace lo que quiere, esto sería una selva. Al final, ¿qué se iba a imponer? La ley del más fuerte. Entonces, sería algo así como lo que ocurrió hace siglos que los señores que tenían poder tenían ejércitos y luchaban unos contra otros y casi había que estar sometido a las leyes de cada uno según donde vivieras. Sería una vuelta atrás de siglos. Nuestras generaciones anteriores a nosotros y a vosotros han tenido que luchar para que vivamos en una sociedad que tiene unas leyes que son la garantía de las obligaciones y de los derechos que tenemos como ciudadanos. Entonces, eso es importante. En todo caso, se puede luchar pacíficamente por cambiar las leyes y tratar de mejorarlas porque, como todo lo que hace el humano, es mejorable todo en esta vida, pero siempre a través de la palabra y siempre por medios pacíficos que no dañen al otro y mucho menos que lo maten. que lo maten a la palabra a la palabra y siempre